¿Qué pasa? ¿Por qué me miras tanto? Porque me da una inmensa alegría verte frente a mí. Quiero agradecer a Dios, al universo, al mundo entero, a mi amigo Hernancito y hasta a mi Nelicita. ¿A Nelicita? ¿Por qué? ¿Porque se murió? No, porque estoy seguro que ella guió nuestros pasos. ¿Cómo sabes? Porque ella me cuida desde arriba y me envía señales. Eva nunca le gustó para mí, pero tú sí. Pero tu hija Teresita cree que soy como Eva, que te estafó y te quitó tu platita a ella. No cree en mí ni en mis intenciones. Mira, ella me vio sufrir y quedó traumada. Dale un tiempito. Sí. No te preocupes, Gilguerito. Dime, ¿trajiste todos tus papeles como te pedí? Sí, mi partida de nacimiento y mi certificado de estudios. ¿Por qué, Gilguerito? Porque ya va siendo hora de que planeemos nuestro matrimonio. Tía, abuela, amiga, ¿me puedes hacer otro avión de papel? Y mi avión, ¿qué pasó por aquí? Ay, criatura divina, no lo vi. Oh, no, este también ha sufrido un accidente. Espero que encuentren la caja negra de este porque el del otro no. Ay, sí, qué penita. ¿Por qué le mientes a tu hijo? ¿Eh? Vi cómo destruías el avioncito. ¿Por qué? ¿Porque lo hice yo? ¿Tanto me odias que prefieres que tu hijo se quede sin su juguete? ¿Entiendo que me tengas un poco de cólera, que todavía no confíes en mí, pero que destruyas algo solo porque yo lo hice con mis propias manos? Teresa, esto es demasiado. ¿Qué pasa, Tortolita? Gilberto, si tu hija no me acepta, creo que no me voy a casar contigo. Dime, ¿discutieron otra vez? Es que ya no son solo discusiones. Ella desprecia todo lo que viene de mí. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad. Hablaré con ella. No puedes obligar que Teresa me aprecie. Pero sí, a que te respete. Va a ser peor. ¿Se puede? Olinda. Quería pedirte disculpas por haber arrugado el avioncito que le regalaste a mi criatura divina. ¿Arrugaste su avioncito? Sí, papito. Y me siento muy arrepentida y muy avergonzada. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Quizá porque creo que... que ella ya me robó tu amor y no quisiera que me robe el de mi criatura divina. Nadie ha robado nada. Gilberto. Yo sí entiendo lo que tu hija quiere decirte. Cuando enviudaste, Teresa se convirtió en todo tu mundo. Cuando tuviste una decepción amorosa, ella estuvo ahí para contenerte. Y ahora que yo estoy acá, nosotros paramos juntos en todas partes, mirándonos, riéndonos, conversándonos. y Teresita debe pensar que la dejaste de lado por mí. Hijita. Nadie va a ocupar el espacio que tú tienes en mi corazón. Ni tampoco el espacio de la Nelicita. Olendita y yo nos queremos mucho. Estamos muy satisfechos de eso. Pero... Pero no tienes que lastimarla. Sí. En serio, estoy muy arrepentida. Te prometo que eso no volverá a pasar. Les prometo. Que eso no volverá a pasar. Permiso. Hijita. ¿Qué te vas a contar, mam? ¿Un cuento? Algo así, mi piedra filosofal. Tú sabes que yo te amo más que a nadie en este mundo. Sí, mom. Hasta el último planeta de la galaxia y más. Mira, mi universo alternativo. Yo te amo y quisiera que nunca te decepciones de mí, pero... ¿Me vas a poner huevo duro en la lonchera? No. Ay, plátano, tampoco, por favor. No te preocupes. Tu lonchera es el área de siempre. Una lonchera ecológica. Con uvitas, naranjita, mandarina, tu pan con queso y tu juguito de piña. ¿No puede ser una gaseosita, tal vez? No, mi príncipe encantado. Gaseosita solo en los cumpleaños. Oh, y en vez de pan con queso, ¿puede ser pan con torreja de la tía Charo? Podría ser, pero le tengo que avisar. Pero el tema es el siguiente. Yo hice algo muy feíto. ¿Qué hiciste ahora? Arrugué los avioncitos. Perdóname, no sé por qué lo hice, mi aurora boreal. Pero, mom, me los hizo mi abuela, tía, amiga Olinda. Yo lo sé, mi bestello de luz. Fue un momento de inseguridad. Sentí que ella podía robarme tu amor. Y por eso lo hice, perdóname. Lo voy a pensar. No me tortures, estrella divina. Está bien. Te voy a perdonar, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que me mandes un chifón enorme de mi tía Charito. Así será mi gol, Mody. Y una botella de García Sassolo para mí. Que sea así. Mi polvo encantado. Y salchipapa con harta mayonesa y ketchup. Ay, pero me voy a tener que levantar muy temprano para prepararla. Pero todo sea por tu perdón. Gracias por perdonarme, mi príncipe encantado. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal!